Estamos todos en este pase fenomenal. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola Cristina, bella tarde de martes. ¿Cómo estás? Qué bien se los ve. Hola Nelson. Qué bien se los ve. El hombre que tiene el dilema entre Cristina y Dominique. Ah, claro. Qué verdad. Nelson, escapaste a tanto lío en tu vida y mirá el lío que venís a tener ahora. Mirá, qué lindo en tu aire. Don Nelson y sus dos mujeres. Las dos a la final. Qué bárbaro. Que ganen las dos. Qué bárbaro. Te pongo nervioso, ¿viste? No, no hay problema. No hay problema. Conmigo no hay problema. Ahora, te quiero decir que estamos comunicados en directo con el presidente que está a punto de viajar, ¿no? No, viaja mañana. Viaja mañana a las 8. Pero está haciendo la valija. Está armando la valija, está dándole comer a los perros y... Claro. Bueno, nada. Qué peri. Pero ¿quién cuida a los perros cuando se va? Bueno, se lo cuida. Presidente, ¿quién cuida a los pichis? Bueno, pero deben extrañarlo, ¿eh? Porque él te acordás que él iba todos los días una hora a verlo. Sí, sí, sí. ¿Quién cuida a los pichis? Los cuidan las fuerzas del cielo. Ajá. Sí. Pero... ¿Bajan ángeles para cuidar a los pichis? Sí, sí. Claro, porque los perros también van al cielo. Claro. No estamos en condiciones de gastar plata. Ajá. Y los ángeles lo hacen gratarola, digamos. Sí. No, son... Son liberales, digamos. Así que... Así que... Así que no tienen ningún problema. Son ángeles libertarios. ¿Cómo? Bueno. Sí. Son autosuficientes también, mis perros, así que... Así. Ajá. ¿Qué hacen por ellos mismos? Claro. Bueno, sí, se van a comprar la comida a la veterinaria solos, sí. ¿Ellos? Sí. Se autogestionan. Sí, claro. No necesitan, digamos, de tanta atención. Mire, increíble. ¿Qué? ¿Les abren el canil? ¿Van y vienen? Sí. ¿Cuál es el problema, Nelson? Digamos, o sea, para salir a la calle... Claro, claro que tenga que... Sí. ¿Qué caridad? No, incluso se visten ellos, se ponen, digamos, o sea, se visten así, se ponen, digamos, ropa de humanos y, bueno, también, como para que no les tenga miedo, se ponen una peluca y, digamos, o sea, tratan de mimetizarse con los humanos y van y compran su alimento afuera. Y la peluca, ¿tienen pelucas como estilo, digamos, su look de pelo? No, no, no. Tienen así, tipo Carré Patricia, digamos, o sea... Pero, qué fuerte esto que está diciendo, yo solamente había visto perros humanizados en los dibujos animados. Bueno, digamos, o sea, ahora también la vas a ver. Si andás por olivos, la vas a ver. Pero, ¿y cómo hacen para pedir? ¿Qué llegan a la vitrinaria? ¿Cómo se expresan? Digamos, o sea, tienen una, digamos, un dispositivo que es un traductor de ladridos al español. Ah, qué interesante. A ver, hagamos, ¿podemos ejercitar el traductor suyo? Claro, no se me había visto. A ver, ladra, Nacho, haz un ladridito. No, no sé, no, no. Bueno, a ver, para, para. Ese, ¿qué dijo? Quiero un poco de doggie. Ajá, y a ver este. Ahí yo ladré. Por favor, límpienme la caca. ¡No! ¡Epa! Pero no dije eso. Ahora, es un traductor robótico. Sí, depende de la intensidad de los ladridos. A ver, ¿ladra vos? Ah, mirá el ladrido que hizo Lucas. Ah, mirá. Sáquenme a pasear que estoy embolado. Ajá. Bueno, yo jamás pensé, jamás estaría embolado en este programa, jamás, pero bueno. Bueno, a ver vos, Tuchi. ¡Wow, wow! Hay un cusquito. Ah, mirá, mirá. Bien chiquito, bien de los... ¡Quiero conseguir una perrita! ¡Ah! ¡No! Pará, pará. El único que no ladró acá es Nacho. No, no, dale. Dale, Nacho, todos cruzamos. No, no, no. Todos cruzamos, todos nos animamos. Esto de los ladridos. Pero, ¿cómo interpreta eso de los ladridos? ¿Y Nelson tampoco ladró? No, yo estaría imposibilitado. Pero, ¿cómo hace? Pará, pará, pará. Nelson K, a que sí ladra. A ver. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! Es muy literal, ¿no? Es guau, guau, con G. Claro, hizo como ¡ay, ay, ay! En vez de ¡guau, guau, guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Mama mía, claro! Nelson Cordobés. Para mí que también ladra. ¡Wow, guau, guau, guau! ¿Y ahí qué dijo el traductor? Quiero conseguir carne fresca. ¡No, no, no! ¡Increíble! Y usted, presidente, para comunicarse con los pichis, con los perritos, ¿les ladra un poquito a veces o no? No, no, hay veces estoy concentrado y, digamos, o sea, vía telepática me puedo concentrar y mandarles mensajes a ellos, digamos, así, así que... ¿En serio? Sí, sí. Es que los perros los captan, los mensajes. Hay veces me pongo así, pienso, digamos, o sea, y les digo, pórtense bien, entonces, ese mensaje llega a... Claro, claro. Cuiden, por ejemplo, cuiden la Quinta de Olivos y, digamos, o sea, se transforman en guardianes. Por ejemplo, si ahora que usted no está ahí, los perros, sus perritos se quedan cuidando la Quinta de Olivos, ¿qué le pasaría al Quintente Cruzar? ¡Ah! ¡Se lo come en vivo! Sí, pero este polaco que se trepó, digamos, o sea, al edificio desgloban, no la cuenta, digamos, o sea. Igual era medio flaquito, no iban a comer mucho, me parece. Sí. Claro, claro. Se lo mastican y ya está, digamos así. Es cierto que lo va a entrenar Bullrich a sus perros para que usen taser. ¿En serio? ¡Amo! 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 ¿Les va a dar taser a los perros a Conan? Bueno, mañana si quieren ir al Congreso a romper todo, están preparados, así que... ¿Cómo la ve mañana? ¿Qué va a pasar? Bueno, me dice Guillermo Franco que estamos bastante bien, digamos. Así que... Sí. Ah, sí. Porque hay muchos poroteos en danza, presidente. Cada uno tiene su poroteo. Es verdad. Sí. ¿No, Nacho? ¿Cómo está tu poroteo ahora? Mi poroteo está que se aprueba en general y que se cae uno o dos artículos. Creo que se puede caer facultad de delegada, si el presidente no cede ahí. Me parece que ahí se lo puede voltear entre el kirchnerismo, entre Lustó y algún otro senador más. Y creo que se puede caer si finalmente... Bueno, si acceden a los cambios no, por supuesto, pero si no acceden a los cambios con temas de las privatizables, Aerolíneas, I, O, I, O, AISA y Correo Argentino. Alguna de esas... Dos de tres... Más están proclives a acceder, ¿no? Aerolíneas ya el gobierno estaría proclive a acceder porque sabe que no se la vende a nadie. Y me parece que Correo Argentino es el próximo paso que va a dar al kirchnerismo porque en el Correo, bueno, hay una guarida de kirchneristas, pero asombrosa, ¿no? Es una cantidad, presidente, que usted tendría que revisar esa área, ¿no? Sí, sí. Usted mismo, digo. Sobre todo las oficinas centrales. Sí, claro. No las que dan servicios. Claro, claro. Sí, sí, sí. Usted mismo, presidente, debería ir, ¿no? O casualidad, o casualidad el lugar donde se entregan sobres, ¿no? Digamos, o sea... No, el problema es que también se controla el escrutinio y todo lo demás. No, el Correo Central llegan sobres. Sí, sí. Digamos, o sea, con casualidad. Sí. Qué momento. Qué barba. Bueno. Qué momento. Sí, sí, veremos. Algo va a salir igual. Algo va a salir. Yo ahora estoy pensando en la reunión que voy a tener con Zelensky. Digamos, o sea, todo esto es para mí chiquitaje. Bueno, pero usted se presenta a Argentina, ¿no? De Ucrania. Yo estoy en la alta política. O sea, estoy influenciando a nivel mundial. ¿No vieron la caricatura de Gaturro de hoy? Ah, sí, sí. ¿Vieron que hizo un mundo con una peluca? Un planeta peluca. Digamos, o sea... ¡Vamos! ¡Vamos! Presidente, y bueno, ya ganó las elecciones de Europa. Ahora, ¿qué hito sigue? Claro, claro. Bueno, sigue, digamos, o sea, que los extraterrestres reconozcan que el futuro del mundo es liberal. Ajá. Claro. ¿En serio? Trasciende a otras galaxias. Pero, claro, ¿con qué extraterrestres está usted en contacto? Tremendo. ¿Con los del planeta de la reta, por ejemplo, o no? No, ellos son... Ellos son zurdos y son dos o tres, digamos. No, mirá. Estoy en contacto con otros y, digamos, o sea... Con la reta que está en este momento tan especial de su vida, claro. Ay, Horacio se casa usted al final. Sí, al final se casa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por pensar en mí. Claro, por recuperarlo, ¿no? Gracias por recordarme. Claro. Sí, sí, sí. Más allá de las redes, nadie se acuerda. Gracias. Lo vi recomendando un café el otro día, en redes, en TikTok, Horacio. Sí, increíble, increíble. ¿En serio? Sí. Mirá lo que caímos. Mamma mía. ¿Y qué café era? Era un café... La fe Bantú, el de la radio. Ahora, me pregunto, no, Horacio se casa. ¿Quién lo organizara la boda? ¿Su exmujer? No, qué pregunta en vez de nada. Muy buena, muy buena pregunta. ¿Por qué siempre querés meter cizaña? No, porque como vos hablás... No, pregunta. No es bueno, no es bueno. Es consenso. Porque siempre la maldad. No, es consenso, unión. Tal vez una ex puede armarte lindo un casamiento, te cobra más barato. Mirále el lado positivo, Horacio. Sí, pero no pruebe la comida. Claro, porque terminó todo más o menos ahí. Ahí no hubo mucho consenso. Sí, pero se portó mal, me parece. No, no, ninguno. Pésimo terminó. Si ella hablara algún día. Sí, más que el de Fabiola el libro. Ahora, qué fiesta grande va a ser. ¿No? Sí. Más que el de Fabiola. El de Fabiola ya es intrascendente, te diría. Sí, sí. Porque esto es como un tribunal de la Inquisición. ¿Qué es esto? No, no es contra usted. No, no es para nada. No es contra usted. Horacio, ¿qué opina de Lustó? Es una descripción de la realidad. ¿Qué opina de lo que está haciendo Lustó en el Senado? Usted está en contra, ¿no? De lo que hace Lustó. Me parece muy interesante. Me parece que tiene que haber una alternativa ante un proyecto autocrático. Pero van seis meses. Van seis meses. No lo escuché hablar así de Alberto tampoco. Claro, claro. Lo que pasa es que en ese momento estaba la pandemia, Nacho. Estábamos en una emergencia. Teníamos que mostrar unidad. Teníamos que coordinar acciones. Tampoco lo grabé cuando le sacaron la coparticipación, Horacio. Le sacaron la coparticipación. En ese momento hice una presentación ante la Corte Suprema. En la Corte la que está demorando la decisión, no yo. Papá. Está muy bien, está muy bien. En ese momento me planté. No solamente con eso, sino con los chicos, con las clases. Bueno. Claro, claro, claro. Yo sé que... Bueno, a los fines de ganar la elección no le sirvió. Te hace hacer estas cosas. No, no descalicé. ¿Qué fanatismo por Pato? No. ¿Qué dice? Está con la sangre en el ojo, me parece. Supere eso, Horacio. Ya le ganó. Ya está. Sí, no traigamos fantasmas de vuelta, sociedad, digamos. O sea, demasiado espacio. O sea, digamos, se terminó la pauta. Así que ya no puede hablar más, digamos, o sea. Ahora la pauta la pone Kicillof. Digamos, o sea. ¿Cómo? Estuve viendo hoy que se presentó. Se presentaron los intendentes ahí, digamos, o sea. Se desmayó un intendente. En el Ministerio de Economía. Faltó uno, faltó Espinosa, digamos, o sea. ¿Por qué no fue? Se desmayó un intendente mientras hablaba el gobernador. Sí. Sí. Gobernador, era tan malo su discurso que se desmayó el intendente. No, estaba reclamando, estaba reclamando por la coparticipación que nos deben, porque nos discriminan a todos y por suerte Carly Bianco lo atendió porque es un gran médico, es una persona que está dispuesta a atender a los que se caen. No como este gobierno insensible que quiere matarnos a todos. Se nota mucho. No. Y gobernador, vi que van a discontinuar los viajes degresados gratis, que no son gratis. Claro, sí, bueno. Eso por culpa de mi ley. Se terminó. Se terminó por culpa de mi ley. Está ajustando, gobernador, al final. Sí, sí. Yo lo lamento, chicos. Se van a quedar sin viajes degresados por culpa de mi ley. Ah, está bien. Bueno, pero ya les regaló que no repitan. Es verdad, un gran regalo le dio. Sí. Si hubiésemos tenido lo que no corresponde, los chicos, las chicas y las chicas de la provincia de Buenos Aires hubiesen tenido viajes degresados gratis. Pero bueno, como nos está discriminando, nos quedamos sin. Claro, claro. Pero escúcheme, gobernador, en una provincia donde hay escuelas que no tienen gas, que no tienen... Es más, la prioridad no eran los viajes degresados. Y la verdad que no. Pero hay escuelas. ¿No escuchaste el último aviso que creamos como 1900 no sé cuántas escuelas? Sí, ¿cómo no sé cuántas? Bueno. ¿Son reales? Se olvidaron de algunas. Lo importante es que hay escuelas. Lo importante es que hay escuelas. Sí, hay que ver cómo están algunas. Después del tema de la infraestructura depende de la nación. Se caen a pedazos, ¿no? Que si se caen a pedazos, no. Depende de usted. Claro. Esa infraestructura depende de la nación. Se nota mucho. Gobernador, ¿qué le va a ir a decir al Papa? Uf. Bueno, la conversación es secreta, así que no tenemos por qué revelarte a vos para que después no se craches en Clarín o a la mañana con los gobardes y después a la tarde con Nelson. Así que no tengo por qué decirte vos lo que vamos a hablar con el Papa. Bueno, pero aunque sea lo oficial, cuéntenos. Claro, lo oficial, lo protocolar. Él le va a entrar oficial. Mirá, me parece que tenemos que organizarnos y si nos organizamos, vamos a volver, a volver, a volver. Ya lo planificó y le salió, ¿eh? Ya lo planificó y le salió en 2019. A ver, gobernador, imagínense. Tenemos que conseguir una careta moderada. Axel puede ser uno, Martincito. Martincito. Martín Guzmán o Lustó. Martín y Martín podría ser una fórmula. O Insaurralde le gusta. No, Lustó es muy pecador, Insaurralde no también. No, no es pecador Insaurralde. ¿Y cómo lo está entrenando a Guzmán para ser candidato? Bueno, él ya sabe lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Podemos hacer una prueba? A ver si nos contesta como usted quiere. Claro, claro. Ex-ministro Martín Guzmán, ¿por qué la gente debería votarlo a usted como candidato? Si como ministro... Claro. Un poquito flojito. Bueno, porque yo dejé un dólar de menos de 300 pesos y Massa lo llevó a mil. Suficiente. Bueno, sí, pero no es que con usted andaban bárbaras las cosas. Ahora, no me imagino a gobernador una campaña, un discurso de campaña. Claro. Un poquito más de vehemencia. Bueno. Un poquito aburrido, digamos. Durante mi época no aumentaban las tarifas porque no me dejaban. Así que volvamos un poco a la época en que los líderes tomaban decisiones. Ese iba a ser mi discurso. ¿Se acuerda cuando usted decía que usted también sabía zaracear? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, a ver. Bueno, eso me captaron, me captaron justo una cámara, pero fue un momento donde yo pude hablar frente a los diputados y me creían. Bueno, los diputados no son garantía de nada, Martín, entre usted y yo. Ya ve lo que pasa. Sí, sí, pero veo que ahora no hay demasiado consenso para sacar una ley. Bueno, pero usted el consenso lo tenía por la señora, me parece. Usted tampoco generaba ningún consenso, querido. Claro, usted tampoco generaba ningún consenso. ¿El consenso era mío? ¿Ahora también? Claro, claro. Era una orden más que un consenso. No, ya se terminó tu turno, Cristina. Ahora tienen que venir gente nueva. Hay que renovar un poco las caritas, ¿eh? Qué internas se abrió. El peronismo es eso, siempre se está transformando y siempre consigue una cara nueva para, ¿eh? Por eso, tenemos que ahora ver cómo enfrentamos el ajuste. ¿Quién imagina usted como cara nueva? Sí, puede ser Sergio Rubín, una. No, pero a alguien del peronismo a usted le gusta, su santidad. ¿A quién le va a mandar un rosario, aproximadamente? Y a alguno que delinca. Sí, mirá. Pensá. ¿Se lo va a mandar a Cristina Pérez? No, se lo manda... No, no. Se lo manda... No, ahora. Alperovich. Claro, Alperovich. A D'Artés, a D'Artés. Sí. No, claro. Bueno. Sí, sí, sí. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Ah, no, pero D'Artés no es kirchnerista, no, no. Tiene que reunir los dos requisitos. Sí, sí. Orteli, últimamente estoy notando que estás un poco irrespetuoso. No, no es irrespetuoso. No, no, es crítico. Es crítico como siempre, observador. Es el Orteli de la gente. Claro. Sabe que todas las noches yo rezo por vos para que puedas encontrar la paz y la verdad. Claro. Cuando empiece a pedir, es que es así, cuando empiece a pedir el fin de la grieta es que ya está. Ahí encontré la paz. Estás en un momento muy agresivo. No, no, no. No sé qué te pasa. Santo Padre, ¿a usted le gustan los perritos? Con demasiada ira adentro, demasiado odio. No, no. Un tema bueno es un peluche de bueno. Pero por supuesto. Gracias, Cris, gracias. Esos son los peores, los que tienen carita de bueno son los peores. Hace su trabajo. Muy bien. No, no, no. Cuídate, Nelson. Cuídate de Orteli. No. No seas cizañero. No me embarre la relación con Nelson. No me embarre la relación con Nelson. No seas cizañero. No, es un regalo de la vida que esté con nosotros. No se amete púa. ¿Cómo sabe de internas usted, su santidad, eh? No te vayas. Le gusta el peronismo, eh? No te vayas. Nelson, no te vayas a cubrir algo a Ucrania. No. Por Orteli. Vienes a Ruchelli. Ruchelli. Buenasera. Nelson, contale, Nelson, que yo soy incondicional. No, pero por eso le digo, Santiago, Ignacio es un regalo de la vida. Que esté con nosotros, profesor, de primero, una persona maravillosa. Estás un poco ciego, no la ves. No, 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 no. Ay, Santo Padre, ese es un dicho liberal de mi ley. Sí. Tremendo, tremendo. No la ves, no la ves. Tené cuidado. Escúcheme, Santo Padre, tenemos que ir cerrando, pero ¿usted también sabe ladrar? Porque acá todos hicimos un ladrón. Ah, bueno, bueno, Cris. Guau. Guau, 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 guau. Mucho nada le puso. Por Dios. Muy bien. Es como uno largo y muchos cortitos. ¿Y qué dice el traductor de este ladrido, presidente? Hay que voltear a mi ley. No. No. Horrible. Tremendo. Tremenda la traducción. Bueno, creo que es un buen momento para que llegue el hombre de la editorial. Sí. Sí, la rompió, la rompió, la rompió ayer. Mami. Absolutamente. Qué nivel, Carlos. Buenas cerdas. Buenas cerdas. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá ladrando. Muchas gracias, eh. Muy bien, muy bien. Y sí, es la principal función del periodismo, tarasconear y ladrar. Ah. Tarasconear. Para eso estamos. Claro, claro. Chúmbale, chúmbale. Y vos que escribiste de las emociones que están imperando en la política, ¿cuál es la emoción que te sintetiza? Bueno, hoy la emoción profunda es furia, ¿no? No, que se conecta con gran hermano, que se conecta con la sociedad. Esa es la... Mirá. La... El sentimiento principal que hay hoy. ¿A vos te parece? Mirá. Mirá. Bueno, es lo que está primando. Yo no sé, algunos políticos que siguen en una nube de Úbeda y que siguen con otra gente, ¿eh? Claro, claro. Hay que tener cuidado, porque a veces los humores sociales van por otro lado. Mirá, acá me llega un mensaje. Dice, hola, Carlos. Carlos, anoche la rompiste con tu editorial, te felicito. Lo escuché, no llegué a ver a Camila Perochena porque me dormí. Dice, pero te dejo un chiste de políticos. Dice, un diálogo casual, encuentra un hombre y una mujer en un bar. Él le dice, hola, quiero conocerte. Tengo 39 años, soy diputado desde hace 10 y soy honesto. Entonces ella le contesta, encantada, tengo 30 años, soy prostituta de hace 15 y soy virgen. No.